Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Natuchis y sí, hoy vamos a estar hablando Dios te dará valor Hoy te quiero contar una historia que realmente pasó hace bastante tiempo pero es una historia real y es sobre un hombre llamado Naaman Muchos ya conocerán su historia, otros quizás no Él era un hombre fuerte hasta que un día se enfermó, tenía lepra y nadie sabía cómo ayudarlo Tenía hijos y ni siquiera podía jugar con ellos, ni siquiera podía acariciarlos ni tocarlos Pero había una niña que había sido separada de su familia para poder trabajar con Naaman En ese tiempo las cosas eran así Esta niña veía todo lo que pasaba y no sabía cómo hablar sobre Dios Ya que nadie en ese lugar quería escuchar su nombre Es así que la niña siempre tenía miedo y vivía constantemente queriendo decirlo Pero cuando llegaba el momento no se animaba Hasta que un día esta niña tomó valor y le dijo que su Dios podía sanarlo Es así que Naaman fue hasta ese lugar donde se encontraba el profeta Cuando Naaman llega a la casa, él ya estaba completamente sano y le agradeció a esa niña Realmente pasaron muchísimas otras cosas pero quería concentrarme en esta niña Ya que en ningún momento en la Biblia menciona su nombre Pero ¿Qué fue lo que ella realmente hizo? Evangelizó de una manera totalmente sencilla Evangelizar realmente es compartir, llevar buenas noticias Con una actitud, con tu testimonio puedes hacerlo Muchas veces nos pasa eso que no nos animamos a hablarles a otras personas de Dios Por el simple hecho del que tenemos miedo, del que dirán, de se burlarán de mí Y hagan preguntas que a veces uno realmente no puede responder Porque no lo sabe todo No tiene todas las respuestas como si fuera un robot Como dije en un video todo tiene un propósito Y el propósito de esta niña era estar en ese lugar y poder hablar de Dios Y así ella misma quitarse el temor Tal vez digas no tengo una gran historia para poder compartir de Jesús Pero eso realmente no importa No hace falta que tengas una super historia para poder compartir Vos compartides Jesús con tu ejemplo, con tus hechos No hace falta estudiar teología No hace falta ir 100 años a la iglesia No está mal estudiar teología Pero claramente todos estamos capacitados para compartir de su amor Y muchas veces dirán Vos me vas a hablar de Jesús Que tu vida es cualquiera Y obviamente somos humanos y fallaremos miles y miles de veces Y Jesús poco a poco nos va moldeando Nos va cambiando día a poco Para que nosotros reflejemos su amor cada día Claramente nos va a costar muchísimo Te lo digo por experiencia Pero todo tiene su tiempo Necesitamos primero trabajar en nosotros para que después vean el cambio Las personas quieren hechos y no palabras Hay gente que dirá No creo en Jesús No existe No lo necesito en mi vida Como estoy, estoy bien Y déjame decirte que todos lo necesitamos Hablar de Jesús es hablar de tu fe Y realmente quiero hacerles una representación con esta soga Con este hilo como ustedes prefieren llamarlo Realmente es súper corto Pero lo vi y me ha encantado muchísimo En el principio Dios creó al hombre Todo estaba perfecto Donde Dios estaba El hombre también estaba Donde el hombre estaba Dios estaba Todo era maravilloso Hasta que un día el hombre decidió alejarse de Dios Decidió seguir su camino Y este comenzó a pecar Comenzó a decir mentiras A engañar a las personas Comenzó a robar Se desvió del buen camino Por querer hacer la suya Creyendo que solo iba a estar perfecto Cuando en realidad no fue así Porque quedó así Totalmente atado al pecado Sin saber qué hacer Pero Jesús murió por nuestros pecados Para darnos vida eterna Y librarnos de esa sentencia Que nos tocaría Para que estemos libres del pecado Si vos aceptás a Jesús en tu corazón A donde quiera que vos vayas Él siempre, pero siempre va a estar ahí Espero que te haya gustado este video Y nosotros nos volveremos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces Dile de like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!